Hola, hola amigos, bienvenidos a nuestro canal, Más Urbano TV, donde encuentras lo más urbano. Van como una calle doble vía y los panas siempre fallan, no tienen puntería, ese es el día a día, muchos tropezones pero proseguí falsas ilusiones que hasta las creí, de las cuales aprendí y no me arrepentí, por eso siempre sigo aquí, siempre de pie, de rodillas nunca voy a morir. Primer intento, es cuando tus dudas que te fallan, segundo intento, es cuando te fallan y tus dudas, tercer intento, se acabó la confianza, le dan cuenta y te dan cuenta que son mudas. Más Urbano TV